De lo oeste venimos, nunca vamos a parar, del semillero y de emergente siempre vamos a mostrar, somos bandas. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en una nueva emisión de Banda Soporte. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos muchachos! ¡Qué alegría, Rubén, lo tenés a mal pasar en vivo acá en este escenario, celebrando los 25 años de esta banda que conocemos desde siempre, los bandas Soporte. Me acuerdo aquel sótano, Flores, ¿no? ¿Habrá sido? ¡Ah, Uri! No sé si era un sótano, pero no importa, no era tan sótano, pero bueno, era Planta Alta. Ah, eso y me lo había dado un poquito más sótano, claro. Aquellos lugares que hemos compartido, si hoy acá, 20 años después, arriba del escenario de Banda Soporte para regalarnos canciones. ¿Estamos bien? Bien, al micrófono. El testimonio de Abiotta. Es increíble cómo ha pasado el tiempo, bueno, y se está adaptando acá juntos. Y vos seguís igual, mirá. Todos en la misma, vos idéntico, ahí está. Mal pasar en vivo en este escenario, tenemos Libby, tenemos de todo para hoy. Arranca así este Banda Soporte, mirá. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, tu ambición me atrapa. Sentado en el comedor, con mis ceniceros, rebalsan preguntas, empezar de cero. Mirando a la vida, desde mi terraza, las cosas más simples, son las complicadas, solo éramos una canción y algún sentimiento. Me tira poesía, desalojamiento, mirando al espejo, solo está mi sombra. En este momento, ya sé quién me atrapa. En este momento, ya sé quién me nombra, cansado de todo, se acabó el misterio. Me quedo tranquilo, ya sé lo que me toca. Uno va aprendiendo, con la derrota, no tengo calefacción, solo agua fría. Y tengo el baño que rebalsa, de porquería. Calles en pedras, de brote rebelde, ya estamos en casa, hoy viniste a verme. No existen persianas, un sol nos divierte, y crees que lo vemos pasar y no se detiene. No existen persianas, un sol nos divierte, y crees que lo vemos pasar y no se detiene. Uno va aprendiendo, con la derrota, no tengo calefacción, solo agua fría. Y tengo el baño que rebalsa, de porquería. Me quedo tranquilo, ya sé lo que me toca. Uno va aprendiendo, con la derrota, no tengo calefacción, solo agua fría. Y tengo el baño que rebalsa, de porquería. Y ahora con otro mambo, justamente, acá para charlar de todo, pero puntualmente también de la trastienda que se viene dentro de un par de días nada más. No, un par de días. No sabés, no sabés. No. Porque esto sale, se ve. Ah, ok. O sea que sí, faltan un par de días. Falta un par de días. Es largo. Ya estamos por salir el 14 de octubre a la cancha, así que, nada, contentos de estar en ese escenario una vez más. Está bueno porque, bueno, es justamente el escenario de La Vuelta del grupo el año pasado. Me dijeron que era la fecha donde me estuviste más cagado en la historia de tu vida. Sí. A nivel, puntualmente, escenarios y música. Claro, siempre hay un poco de nervios antes de salir, pero esta vez, como era La Vuelta y era, bueno, volver a, después de cinco años de estar parado, volver a salir, mucha tensión y, bueno, y una vez que empezó el primer tema, ya viste que en el escenario es como arranco otra historia y, por suerte, la disfruté punta a punta, pero la previa fue dura. Claro, fue una pandemia más larga, ¿no? Yo la vio, sin par de parate. La quinta vez que tocamos. Y cada vez que volvés es más difícil que al principio. ¿Por qué? Porque es el desafío, es encontrar un nuevo desafío, volver de vuelta, llenarlo como en su momento lo llenábamos, es como que... Bueno, pero es una decisión que habla de que están apostándole fuerte al proyecto. Claro. Y volver en ese escenario que fue quizás el más grande también en la otra etapa, arrancar directamente ahí como piso. Sí, sí, sí. Siempre... Un abrazo, ¿me entiendas? Claro. A nosotros nos encanta. Las cinco fechas que dijo El Gordo, todas tuvieron su momento especial y siempre que volvemos, nada, la sentimos como algo increíble, así que contentos. ¿Y qué están preparando? Estamos presentando lo que sería el tercer disco que fuimos sacando de a un single, creo que sacamos siete, ¿no? Sí, siete, siete. Y quedan dos nuevos que se presentan ese día, así que bueno, estamos preparando todo con escenografía, todas cosas que tienen que ver con este disco nuevo y bueno, invitados sorpresa. O sea, lo que pasa siempre, pero va a ser mejor que nunca, así que esperando ya esa fecha. Yo voy a recomendar la experiencia de otro mambo en vivo porque justamente le cae perfecto el nombre, ¿no? Porque es una banda que es difícil de encasillar si se quiere y que te propone justamente eso, ¿no? Un viaje que te va a sorprender, ¿no? Que va a pasar por lugares, la banda es muy versátil, está buenísimo y nada, me parece que obviamente en este show van a desplegar un poco, ¿no? Todo ese abanico de colores. Siempre, siempre tenemos pensado, aparte de la música, dar algo más que fue algo con lo que nació el proyecto, con esa idea de siempre intentar dar un poquito más, así que la gente que ya nos conoce sabe que intentamos dar ese plus y bueno, los que no nos conocen pueden venir a ver de qué se trata ver otro mambo en vivo. Gran momento entonces de la banda, nos pone muy contentos volverlos a ver y encontrarlos en esta nueva etapa. Invitamos a todos obviamente para verlos en vivo, en formato full banda, con la experiencia completa, recordamos la fecha ahí en Trastienda. 14 de octubre en la Trastienda, en el segundo turno, así que están todos invitados. Queremos escuchar música, chévese el mate por las dudas también. No toca, en un momento toca también, debes estar en el escenario. ¿Cómo es el escenario? De banda soporte ya está seteado en formato acústico. Llegalo, llévalo. Para que otro mambo... ¿Dámelo dejar? Bueno, con la duda, si no dejás el alguno por ahí, nosotros vamos haciendo el tiempo, no me acuerdo si yo tenía... Mira, tengo algo para contarte, Rulo, mientras que se termina otro mambo. Primero, en un ratito va a estar tocando y también vamos a estar charlando con Malpasar en vivo. Eso sabía. Eso sabía. Y después quiero mandar saludos a Damiana Kerman, que se retiró el máximo de la hora histórica. Y tenemos para... no me lo olvidé. Tenemos una remera del Deportivo Morón para sortear, pero la semana que viene la traigo. ¿Por qué me la mandaron? Ah, pero te la quedo. Me la mandaron. No, no me la voy a quedar. Me la mandaron, la vamos a sortear en las redes. Pero me la olvidé. ¿Vos podés creer? Sí, me la olvidé. Sí, chicos, yo no te puedo creer. Bueno, abrazo grande al querido. Se te vio muy emocionado. Me quebré. Así que necesito música para levantar. Para levantar. Para presentar ahí y demás. Abrazo grande a todos los amigos y colegas de El Deportivo Morón. Otro mambo en vivo y pequeña pausa comercial. Y después Malpasar y esto sigue. Dale. ¿Cómo hacer para bajar? ¿Cómo seguir si los demás regresan? Cuando te falte la receta. Recuerda que se puede improvisar. Sin embargo, sigo acá. No puedo huirle a mi naturaleza. Perdido como si quisiera. Voy recordando cómo despertar. ¿Y adónde se irá el dolor que hoy nos hace mal? ¿Recuerdas cuando el sol nos encendía? ¿Y adónde, si en cada canción yo te vuelvo a encontrar? No todo está perdido, aunque te duela. Siempre algo queda. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Y a dónde se irá el dolor que hoy no se hace mal? ¿Recuerdas cuando el sol no se encendía? ¿Y a dónde, si en cada canción yo te vuelvo a encontrar? No todo está perdido aunque te duela Siempre lo queda Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh La balanza se inclina indecente, la tierra se cae en el mar En mis sueños te ves indiferente, bien y mal, bien y mal La vuelta en tiempo es posible, no la dejes escapar Terminaré en ruinas desvariando como vos No lo puedo soportar, la quietud